Yo te venía a las tres, tres cuartos, tres cuartos. ¿Vos, Marcio, se hace terapia? Sí, yo hace 17 años que me psicoanalizo. ¿Con el mismo terapeuta? Estoy cambiando, ahora tengo a Silvia, que es una genia. Pero yo siempre un poco en broma, un poco en serio, digo que el botox y la terapia deberían venir en la cara de esta familia. ¡Ay, no voy a morir! Porque uno sin arrugas y con un terapeuta no me rompe las bolas a nadie. ¡No, no, no, no! Que no falte nunca. No sé, yo no me pongo botox. ¿Pero te analizás? No, no estoy. ¿Diguna de dos cosas? ¡No, no me analizo! ¿Vos te analizás? Sí, sí, hace 1.500 años. Cada tanto dijo, no la necesito más. Claro. Pasó una semana y... Sí, porque es tan poco sustentable. Y ahora, o telefónico, o por Skype, o... Sí, me resistí yo al principio a hacer por Skype y caí. Yo me resuelto al Skype porque a mí el Skype me da como que estoy haciendo un programa de televisión, como que estoy haciendo todo el programa de mi casa. Marcelo, estás hablando conmigo. Entonces siento que estoy actuando. ¿Y por qué el botox? Dice, como una semana. No, pero vos, ¿por qué sentís? Nada, en general me gusta cuidarme. Yo hago medicina autónoma. ¿Sos coqueto? ¿Te puedo preguntar la edad? No, la edad. Pedime la declaración jurada. Uy, que muy lejos, Juana. Pedime la declaración jurada de bienes, pero no me pregunté. Yo soy de la escuela de Granesca. Para, ahora, tenés todo el tiempo, tenés que mostrar el documento. Por eso arranco ahora. No, ahora con los controles tenés que mostrar el documento todo el tiempo. Sí, es verdad, por eso no salgo de mi casa. No, es verdad, me cuido mucho, pero más allá del botox, hago medicina ortomolecular con el doctor Milberger. Yo me cuido mucho. Me cuido un montón. Hago la terapia con los sueros. Y me gusta verme bien, sentirme bien. Pero eso, ¿lo haces por una cuestión externa o interna? Por las dos cosas. O sea, yo si me veo bien, estoy como más contento, estoy con más buena onda. Pero el tema que es verse bien, esa es mi pregunta. Primero, tener salud, yo en ritmo normal, yo tengo cuatro o cinco trabajos diarios. No, vos lo jurás como pocas personas que son. Claro, entonces tengo que tener una muy buena salud. O sea, la alimentación es crucial. Es clave, ¿viste? Bueno, gracias a Nacha, que me fue guiando, yo me hice vegetariano porque no hace tantos años, ahora siete años que soy vegetariano, ocho. Entonces, un día yo llegaba a mi casa y no podía dormir porque comía antes, después del bailando, viste, llegaba a mi casa a la mañana y comía. Y soñaba que me perseguían los indios, viste, después del sándwich de milanes. Y un día Nacha me agarró y me dijo, eso es el tema de la carne, la alimentación. Y me fue guiando y ahí también me cambió y me ayudó. Nacha tiene una alimentación así, hiper extrema también. Y muy buena. Y sí, aparte comes rico porque vos decís, ah, viste, los vegetarianos comen pasto. No, se puede...